Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y agradecida por todo el apoyo que ustedes me han estado brindando. El día de hoy les voy a compartir un nuevo caso muy interesante que no se pueden perder. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. Hoy vamos a hablar sobre una jovencita que se llamaba Linda Ann O'Keefe. Su historia es realmente muy triste, o por lo menos de mi punto de vista, después de que leí todo lo que ocurrió, realmente me dejó pensando mucho y me dejó un poco sensible su historia. Y pues por esa razón también quise compartírselas, aparte de que un suscriptor también me la estuvo sugiriendo un par de veces. Linda es una jovencita que su historia se da a conocer en el año 1973, cuando ella tenía tan solo 11 años de edad. Era una niña que le apasionaba la música, le gustaba tocar el piano y estaba estudiándolo. Para aquella fecha ella estaba pasando por un curso de verano donde también estaba practicando su música. Pero lo que nadie sabía era que ella un día se iba a despertar, iba a ir a su escuela, pero nunca más regresaría a su casa. Su desaparición ocasionó una gran angustia en su familia, pero también muchísimas otras personas estuvieron muy atentas a lo que había ocurrido aquel día. Específicamente el 6 de julio de 1973 es cuando ella desaparece, pero lamentablemente al día siguiente, ya siendo 7 de julio de ese mismo año, se encuentra el cuerpo de esta niña sin signos vitales. Pero desgraciadamente, el responsable de esta desgracia nunca lo logran encontrar. O por lo menos, eso fue lo que se pensó durante muchísimos años. 45 años más tarde, la policía no había dejado de seguir la investigación de la terrible tragedia que había vivido Linda. Así que el departamento de policía de Newport Beach, en California, dio a conocer una nueva pista que en su momento se consideraba pequeña. Se había utilizado una tecnología de ADN que no estaba disponible en el momento de la muerte de Linda, pero que hoy en día ha logrado revivir innumerables casos. Pero las autoridades, antes de revelar esa nueva pista, que luego sería crucial para darle fin al caso, decidieron traer a la actualidad y revivir a través de la cuenta de Twitter oficial del departamento de policía de Newport Beach, las últimas horas de Linda. Los tweets comenzaron el 7 de julio del 2018. A muchos de mis seguidores no les gusta que hable de casos que sean tan viejos y seguramente se estarán preguntando por qué lo estoy haciendo el día de hoy. Y es que este caso, impresionantemente, ha sido resuelto después de muchísimos años y de una manera impresionante. Afortunadamente, la policía de Newport Beach, en California, no quiso descansar con este caso e hicieron todo lo posible para poder resolverlo. Tenían, como ya les dije, esa pista crucial para poder resolverlo. Pero antes de revelar esa pista, de dar más detalles y sentirse más seguros de lo que iban a hacer, ellos decidieron habilitar esta cuenta de Twitter y empezar a postear todo lo que vivió Linda aquel día tan, tan trágico. Los tweets empezaron a ser colocados el 7 de julio del 2018, es decir, del año pasado, algo bastante reciente. La dinámica de la policía fue de la siguiente manera. Ellos decidieron utilizar esta cuenta por dos días exclusivamente para narrar la historia de Linda. Por lo tanto, los tweets empezaron a publicarlos un viernes por la mañana, que fue específicamente el día en que Linda desapareció. Y además, los publicaron en una hora como muy específica en el día en que ella se despertó. Trataron de hacer todo exactamente igual a lo que ella hizo aquel día. Todos estos tweets que les voy a estar narrando fueron compartidos por la policía en esta cuenta de Twitter, como si Linda O'Keefe hubiese estado narrando su último día de vida. Hola, soy Linda O'Keefe y sí, tengo problemas con mi madre. Hoy, hace 45 años, desaparecí de Newport Beach y mi cuerpo fue encontrado en Buck Bay. Mi asesino nunca fue encontrado y hoy te contaré mi historia. Tenía 11 años el día que desaparecí. Es un poco extraño. Ese año era 1973 y el 6 de julio también cayó un viernes. Fue un día fresco, más bien más frío de lo habitual. El máximo fue de unos 70 grados. Avenida La Orquídea, esa es la calle en la que crecí, es una casa pequeña y hemos vivido aquí la mayor parte de mi vida. A las 8 de la mañana salgo por la puerta de mi casa y no tengo idea de qué será la última vez. Mi profesora de piano me estaba llevando a la escuela de verano. Tiempo para el primer periodo. Aquí vamos, la escuela no es realmente lo mío. Odio hacer las tareas. No soy muy aficionada a la escuela en general, supongo. Pero para no presumir, soy muy buena en la ortografía y me encantan las clases de ciencia. Me encanta el piano y antes de tomar clases de piano, iba al Harmon Organ Studio en mi vecindario y tocaba sus órganos y pianos por horas a la vez. También me encanta la pintura y la artesanía. Mi madre dice que soy artísticamente inclinada. Hoy llevo puesto este vestido. Es blanco, con flores de color azul claro y un adorno azul oscuro. Mi mamá lo hizo. Ella hace mucho de mi ropa y la de mis hermanas. Ella es muy buena para coser y de todos modos no tenemos mucho dinero para atuendos de tiendas de lujo. Todavía me estoy acostumbrando al horario de aquí. Voy a la escuela intermedia en Lincoln, que era una escuela intermedia en 1973. Aunque ahora escucho que es una escuela primaria. Mucho ha cambiado entre la última vez que estuve aquí y lo que parece en el 2018. Junto con mi vestido hecho en casa, estoy usando zapatillas de tenis azul oscuro, con algunos adornos azules y calcetines gruesos y blancos. Mi cabello solía ser más corto, pero ahora es largo y marrón. Y lo llevo en una cola de caballo hoy. Es hora de mi descanso. Tengo algunas monedas en mi bolso, así que me voy a dirigir al mercado de Richard, que está a solo una cuadra y media distancia, así que puedo llegar allí y regresar a tiempo para mi próxima clase. Este es el final del tercer periodo y la señora McWilliams ha sido mi maestra durante toda la mañana, pero la próxima vez tendré a la señora Hoover. Una clase con ella y luego se acaba la escuela. Finalmente, la escuela ha terminado. Como todos los demás en el aula, me estoy entusiasmando sobre cómo pasar el resto de mi tarde o lo que voy a hacer este fin de semana. Obviamente, no lo sé todavía, pero no tendré un fin de semana. Sé que mi madre no planea recogerme, así que me dirijo de vuelta al mercado de Richard, solo para perder algo de tiempo hasta que pueda llamarla. Una camioneta turquesa está conduciendo por Arborview Road. Brenda, quien se dio vuelta, comenzó a saltar hacia atrás ahora. Más tarde le dirá a la policía que la camioneta se detiene a mi lado un par de veces mientras camino. Tarde, pero esta misma noche, la policía hablará con una joven llamada Janine. Ella y su madre están conduciendo en este momento y ven algo que no olvidarán por mucho tiempo. Soy yo y una fargoneta turquesa. La camioneta está estacionada a lo largo del bordillo, justo antes de la intersección de Margarine Inglitry. La puerta del pasajero delantero está abierta y estoy parada justo al lado. Janine recordará que ella ve al conductor, un hombre blanco de unos 20 años o principio de los 30. La madre Janine tiene sospechas, debe ser un instinto de mamá. A medida que gira hacia San Joaquín, Roat disminuye la velocidad y luego se detiene. Su corazón se hunde un poco cuando ve que la furgoneta sube directamente hacia Margarine y ella no puede ver cuántas personas están adentro. Nadie se preocupa cuando no vuelvo a casa de la escuela de inmediato o no demasiado preocupados. De todos modos, es un momento diferente en 1973 y los niños recorren el vecindario de sus bicicletas durante varias horas. Mamá está empezando a preocuparse un poco. Ella sabe que estaba enojada porque ella no me recogió, pero pensó que me enfadaría un poco y luego volvería a casa a comer. Pero han pasado tres horas desde que escuchó de mí, que es mucho cuando eres una niña, sin almuerzo en su estómago. Mamá comienza a llamar a ver si estoy en la casa de alguien. Tengo varias amigas en el vecindario y amigos en la escuela, como Katie, Jean, Stacy, Mona, Mary Lou, pero nadie me ha visto desde que me alejé del Lincoln Intermediate. Cuando mi papá llega a la casa después del trabajo, la preocupación se convierte en acción. Tenemos dos coches familiares, así que mi papá se mete en uno, mi hermana mayor se mete en otro y empiezan a buscarme. A las 6 y 42 de la tarde, la policía recibe una llamada desde mi casa y dicen que Linda Ann O'Keefe ha desaparecido. Cuatro pies de altura, 85 libras, cabello largo y castaño y unos ojos azules. La búsqueda comienza. Mi papá y mi hermana se unen nuevamente en sus autos separados. La policía se pone a trabajar y comprueba sistemáticamente las áreas entre mi escuela y mi casa. Mi madre ya ha hecho cerca de 40 llamadas telefónicas, intentando rastrearme. Los oficiales se están buscando por todas partes. En aquel entonces, había campos vacíos al sur de Pacific View y al este de Marguerite. Buscan los campos, el embalse, los barrios, las calles, pero nada. El sol se está poniendo y todavía no hay señal de mí. Mi hermana cree que voy a tener grandes problemas cuando me encuentre, pero mi madre sabe que nunca me quedaría fuera en la oscuridad. El sol ha salido un par de horas y el departamento de policía todavía me está buscando. Se han unido más voluntarios. Toneladas de personas me están buscando. El helicóptero ha estado recorriendo los cañones y las áreas remotas de Corona del Mar. Mi papá también está buscando con algunos oficiales. Y mi madre todavía está en casa, mirando a través de las cortinas, fijamente en nuestra calle. Pero nuestra calle está tranquila. A menos de media milla de mi casa, un hombre se sube en su bicicleta y pedalea hacia Bat Bay con su hijo de 4 años a cuestas. Tiene que encontrarse con dos amigos allí. El hombre y sus amigos se reúnen en Bat Bay y comienzan a recorrer el área en sus bicicletas. Ellos están buscando un buen lugar para localizar un estudio de la naturaleza. Específicamente, están buscando un lugar para observar ranas. El hombre está mirando en la zanja en el lado del oeste de Bat Bay Drive, en busca de ranas, en los totores. En cambio, ve algo pequeño y pálido. Es mi mano. Él ve mi mano. Y él grita, tratando de despertarme. Sus amigos se acercan cuando lo oyen gritar. Y mirando a través de las esposas, jadean. Ellos no saben quién soy, por supuesto. O quién era yo. Pero ven el cuerpo de una niña, todavía con el vestido hecho en casa de mi madre. Van por ayuda y viajan por Bat Bay Drive en busca de un teléfono, una persona, cualquier cosa. Justo antes de San Joaquín Hills. Encuentran un coche de policía y el oficial, uno de los muchos que me han estado buscando, es el primero en saberlo. Ahora, es una investigación de homicidio. La búsqueda de Linda Ann O'Keefe es ahora la búsqueda del asesino de Linda Ann O'Keefe. Habrá teorías y un esbozo de una persona de interés, pero mi asesinato eventualmente se convertirá en un caso frío. Los detectives todavía viven a mis archivos, entrevistan a personas que me vieron o me conocieron. Siguen pistas, pero los senderos no llevan a ninguna parte. Pero ahora, 45 años después, tengo una voz otra vez. Y tengo algo importante que decir. Hay una nueva pista en mi caso, una cara. Una cara que proviene del ADN que el asesino dejó atrás. Y es una tecnología que no existía en 1973, pero podría cambiar todo hoy. Estos fueron básicamente todos los mensajes que estuvieron compartiendo en la cuenta de Twitter los policías, narrando la historia de Linda o por lo menos dando una perspectiva más humana de lo que ella vivió aquel día. Y a pesar de que ya habían transcurrido 45 años y aún no se podía aclarar este caso, y el asesino aún seguía a sueltas, como si nada. Esa nueva pista que encontraron era como la nueva esperanza de poder resolver el caso de Linda O'Keefe. Una mañana llegó el fenotipo de la persona que la policía creía que había matado a Linda. Esto fue creado por Parabón Nábolat, una compañía de tecnología de ADN en sede en Virginia. A través de pruebas de ADN, un fenotipo predice la apariencia física de una persona, tanto en ese momento como ahora. Generando lo que parece ser un avatar digital de un sospechoso. En este caso, después que se realiza el estudio, se da un fenotipo y se da también la apariencia posible de la persona responsable de la muerte de Linda. Y se dan dos fotografías. Una fotografía de cómo se vería el hombre cuando tendría alrededor de unos 20 años y una fotografía de cómo se vería él actualmente. Es decir, una persona ya bastante adulta. La apariencia de este sujeto era de un hombre de piel blanca, con ojos claros, azules. Y con un cabello probablemente amarillo. Con esas dos fotografías, la policía de Newport Beach siente que hay una nueva esperanza y que se puede encontrar el responsable de la muerte de Linda. Y de esa manera es como se publican estas dos fotografías del sujeto que están apareciendo en pantalla de cómo posiblemente se vería. Después de que se revela esto, la policía logra conseguir a un sospechoso que sus rasgos físicos son muy, pero muy parecidos al que ellos estaban buscando. La policía por varias semanas lo persiguen para saber sus movimientos, para saber qué hacía este sujeto, hasta que finalmente logran atraparlo y tener como las pruebas suficientes de que él sí tiene algo que ver con la muerte de Linda. El sujeto sospechoso se llamaba Neil. Y cuando la policía decidió hacerle pues esta comparación de ADN con el ADN que se había encontrado en el pasado, en 1973, y lo comparan con su ADN, se dan cuenta que es completamente igual. Neil había vivido en el condado de Orange en la década de 1970 con el nombre de James Allen George Layton, pero luego decidió cambiar su identidad por algunos problemas que había tenido en Florida. Y específicamente el martes 19 de febrero del 2019, lograron arrestar a este sujeto con el nombre James Allen Neil en Colorado Spring por asesinato. Como pudieron escuchar desde el principio a fin, esta historia es realmente impresionante. Yo particularmente no sabía que este sistema estaba tan perfecto, por así decirlo, de que podías generar un fenotipo e incluso revelar la apariencia de una persona a través del ADN, de cómo se podría haber visto en el pasado y cómo se ve en el presente. Y eso fue una de las cosas que más me impresionó de este caso, de cómo se resolvió. Y afortunadamente, después de muchísimos años, sí pudieron reprender a este sujeto. Y es muy probable que también haya cometido otros crímenes más en el pasado, pero que probablemente sean difíciles de comprobar. Porque como ya saben, en el cuerpo de Linda sí pudieron encontrar algunos rastros de ADN. Y eso fue básicamente lo que pudo resolver todo. Y bueno amigos, así finaliza esta historia. No sé ustedes, pero a mí me recuerda muchísimo a una película. Cuando yo estaba leyendo los tweets que había publicado la policía, como si Linda estuviese narrando realmente su último día de vida, me acordé de la película Desde mi Cielo. No sé si la han visto, pero si no la han visto, se las recomiendo. Es algo muy parecido, donde la víctima cuenta todo lo que le sucedió, todo lo que vivió aquel día. Y por otro lado, para finalizar, si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, a que se suscriban. Y que además activen la campanita de notificación, para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Y si todavía no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar a todas por acá para que vayan y me sigan. Y así estemos más conectados. Yo los quiero muchísimo, me despido, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!